Son cuatro ahí, salieron cuatro. Son cuatro ahí, salieron cuatro. Son cuatro ahí, salieron cuatro. Son cuatro, salieron cuatro. Son cuatro ahí, salieron cuatro. Las autoridades afirman que están preparadas para garantizar que la provincia de Hubei, que fue el epicentro del coronavirus, esté bien protegida contra las inundaciones. Esto se produce en medio de advertencias de que una lluvia más fuerte de lo normal podría causar daños generalizados. Las lluvias comenzaron en el sur de China hace más de una semana, causando víctimas e inundando cientos de hogares y negocios. La eventual anexión por parte de Israel de territorios en Cisjordania terminará con los intentos de mejorar los lazos de seguridad económicos y culturales con los países árabes. Así lo dejó claro el embajador de Emiratos Árabes Unidos en Washington en un artículo en un medio hebreo. Esta semana, Palestina amenazó con romper relaciones con Israel y recurrir a la presión internacional si anuncia la anexión el 1 de julio. Además, prometieron declarar su estado dentro de las fronteras demarcadas antes de la guerra de los seis días de 1967. La República Popular Democrática de Corea amenazó con tomar represalias lamentables y dolorosas contra Seúl, ya que la confianza mutua se ha visto destrozada por el fracaso de la parte surcoreana en impedir el envío hacia el norte de folletos contra la República Popular Democrática de Corea por parte de activistas surcoreanos. El gobierno de Corea del Sur se ha comprometido a tomar medidas legislativas para prohibir el acto hostil en la zona fronteriza, medidas que han sido calificadas como insuficientes por parte del gobierno de la RPDC. Esta semana, Pyongyang cortó todas las líneas de comunicación intercoreanas debido a estas acciones. La economía británica en caída libre debido a la pandemia. El PIB se contrajo un 20,4% en abril, el primer mes completo en el que el país estuvo confinado, una cifra récord. Según los datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, el desplome de febrero-abril fue del 10,4%. Según la misma oficina, prácticamente todas las áreas de la economía se vieron afectadas, con bares, educación, salud y ventas de automóviles, dando las mayores contribuciones a esta caída histórica. Estadísticas de la Oficina Nacional de Estadística, el desplomeo de la Oficina Nacional de Estadística, ¡Suscríbete! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.